Hola gente Gaming o Gamer Bueno, estamos aquí En otra simulación de la Copa América Centenario 2016 En el FIFA 6 Entre la selección estadounidense Y la selección colombiana Por el tercer puesto de esta Copa América Centenario Bueno, como bien sabemos, Estados Unidos Sufrió una goliza de 4 a 0 Por parte de Argentina Y los chilenos Pues le ganaron al equipo de Colombia Bueno, como en el partido anterior Entre Chile y Colombia, Colombia no aparece Pues es Sustituido por Rumanía Que es casi igual, bueno los colores Así que bueno, espero que me comprendan Los colombianos si lo están viendo el video Así que, bueno Vamos aquí a empezar Esta simulación por el tercer puesto de la Copa América Y puede haber algunos movimientos Los técnicos no saben, para eso es amistoso El partido Ojo Se viene la primera jugada Puf, casi Primer tiro de esquina Ojo Uy, casi Y Si todo sale bien El día de mañana verán La final Entre la selección argentina Y la selección chilena Al igual que el año pasado Vamos a ver si ahora Se cambian las cosas Si Argentina ahora sale campeón O Chile sigue siendo Campeón Y se lleva la Copa América Centenario Que recordemos que el año pasado Que fue allá en su país La Copa América Ganó Chile la Copa Pero ahora estamos en Estados Unidos Y el anjo y trion quedó eliminado Pero aún así Pero aún así está peleando Por el tercer lugar Que buena Que buena Ojo Ojo Uff Ok Y no Maldición Uy No Era buena la barrida Pero No pasó nada Más Ojo Se puede venir Vol Sácala Uy Esa era la primera La esa fue la oportunidad De Colombia De que no te Si la otra banda Uy Ok Ay Dios Ok Fue fuerte Fue fuerte Vamos a ver Que va a pasar Acuérdate El tiempo corre Y Nada Nada Demasiado elevado La metió a la tribuna Y le tiró Una torta De milanesa Muro Pues no aprovechó La oportunidad Ah Que buena Burlada Me hizo El compañero No No La adelanté Demasiado No No Ah Maldición Damelo Damela Damela Dame la bola Wow Oh Mira que buen pase Que buen pase Ojo Se viene Se viene Se viene Se viene Uy Demasiado alto Muy bien Estamos a punto De terminar El primer tiempo Y estamos Cero a cero Ay Dios El público Bucheando No se si Por la falta Que hicieron O porque No O porque Le marcaban Falta Se viene Se viene Uy no Que mal Cabezazo Que mal Que pésimo Eso era de gol Por cierto Este partido Se va a dar a cabo El día Sábado 25 Si no mal Recuerdo En el estadio De Eh De la universidad De Houston De Houston De Phoenix Arizona Así que estamos En el segundo tiempo Muy bien Este man Ojo Se viene Bueno Tiro de esquina Bueno Podría haber sido peor Pero yo prefiero Tiro de esquina Porque se puede venir Un gol O tal vez no Se lo lleva Controla Controla Se la va a pasar El compañero El compañero Se la pasa Al defensa El defensa La revienta Y se la pasa A un delantero Oh Que buena burlada El medio El medio Se la pasa Al delantero El delantero Las entra Bueno no Las entra Se la Oh Ay Que bonito Esa barrida Es de amarilla Señores Muy bien Se viene El tiro Uy Pegó al travesaño No me lo puedo creer Ese era de gol También No Tira Tira No Ay Dios Mala barrida Mala Pésima Gracias compañero Corre 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 Estoy 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 Ojo Pero no hay ninguno Que vaya a reventar Esa pelota Exactamente Ese balón No tenía destinatario Su madre No Pero ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? Si se pasa que tu Tu labor es la banda Quería meter gol Ay Dios Todos queremos que se meta el gol Ya sea para Colombia Ya sea para Estados Unidos Pero No queremos que quede empate Porque no pueden quedar empate Y yo no me quiero ir a penales Anticipa y gana En el medio terreno Porque sé que en penales Yo siempre pierdo Es que miren La defensa está Súper bien Posicionada Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Vete 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 Ah Está bajo presión Quedan 10 Bueno 9 minutos Aquí en el juego Para que se termine El segundo tiempo Oh Boom No Boom Boom No Boom No Toma 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 Se vino el gol Señores Al minuto 84 Casi el 85 Después de tanto Tanto sufrimiento Para los estadounidenses Se viene el gol Que puede que los Deje en tercer lugar De la Copa América Centenario Cuántos remates No hubo hacia la portería Ese pegó en el poste Y al último Fue rematado Qué buen gol Sufrimos Todos Los colombianos más Pero por fin Cae el gol Quedan 3 minutos Y esto se acaba Ojo Que nos puede meter Gol Uff Yo creo que Estados Unidos Va a quedar En tercer lugar Porque es el anfitrión Y pues Por lo menos Si no gana la Copa Pues por lo menos Que quede en tercer lugar Yo creo que está bien Se puede venir El segundo gol No Y se acaba El partido Señores Y Estados Unidos Se queda Con la medalla De bronce En tercer lugar 1 a 0 A favor De Estados Unidos En contra De Colombia Así que bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña simulación El día de mañana Si todo sale bien Verán La simulación Contra La final Pues La final Entre la selección argentina Y la selección chilena El actual campeón Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y si fue así No olviden dejar su like Comenten que les pareció La simulación Suscríbanse para más Y sin más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y Adiós Estados Unidos Se queda Con la medalla De bronce